Las 7 Mujeres Más Increíbles La mujer con más fuerza, Varya Akulova, nacida el 10 de enero del año 1992 en la ciudad Krivob Rock, comenzando a practicar el levantamiento de pesas a muy temprana edad, pero con enormes dificultades, ya que solo podía comer espaguetis. Cuando cumplió los 10 años, ella, además de su familia, lograron encontrar trabajo en un circo, con lo cual la situación económica mejoró, y ella puso mucho más esfuerzo en el entrenamiento de su cuerpo. Posee dos récords mundiales, uno de los cuales consiste en que a los 14 años de edad, con un peso de solo 40 kilos, podía levantar 350 kilos. Número 6 La mujer con mayor resistencia física Mina Guli, de 45 años, cuando tenía solo 23 años, alguien la empujó a la piscina sufriendo un accidente en la espalda, por el cual los médicos le dijeron que nunca podría correr. Pero esto no fue más que un desafío mental para Mina, quien se recuperaría completamente para luego pasar a una misión. Ella dice que el 95% del agua que se utiliza en el mundo, la usan las empresas. En China, el 55% de los ríos ha ido desapareciendo, y en el año 2030, el 40% de la demanda de agua no podrá ser satisfecha. Esto va a llevar a que en el año 2025 hayan 1.800 millones de personas sin agua, y que ya en estos momentos hay 650 millones de personas que no pueden obtener este vital elemento. Pero para poder hacer público este mensaje, quería hacer algo sorprendente. Correría todas las maratones que pudiera. Siendo así, logró la hazaña de correr 40 maratones en 7 desiertos alrededor del mundo. Es decir, ha realizado estas maratones en las condiciones más extremas, llegando a correr con 47 grados Celsius de temperatura. Esto ocurrió en el desierto Simpson de Australia, y también en el lado opuesto, corriendo con 15 grados bajo cero en la Antártida. Número 5. La mujer con la mayor memoria. El neurocientífico James McGaugh entrevistó por más de 2 años a una mujer llamada Jill. Ella tiene los primeros recuerdos cuando estaba en la cuna, entre los 18 y los 24 meses. Recuerda que escuchó como un perro ladraba mientras estaba jugando. También recordaba cuando había nacido su hermano. Ella tenía 3 años y 9 meses. Pero fuera de eso, no recordaba más cosas, hasta que le ocurrió un incidente a los 8 años de edad, que provocaría cambios permanentes en su cerebro. Esto fue cuando su familia se mudó. Pero ella seguía obsesionada con el lugar en el que vivía antes. Por lo tanto, comenzó a mirar las fotos de la casa, y a escribir a todos los amigos que tenía, y que habían quedado en el pasado. Se obsesionó por recordar su vida anterior. Luego, cuando tenía 12 años, se dio cuenta de que podía recordar fechas y detalles que habían ocurrido en su vida. No puede recordar cada uno de los días, pero sí, la mayoría. Pero no sería hasta el año 1980, en el cual los recuerdos serían sin ningún tipo de esfuerzo. Analizando su cerebro, se pudo observar que habían regiones de este que tenían el tamaño 3 veces aumentada al de una persona normal. Ella podía recordar el nombre de todos los profesores, mientras estaba en la guardería. Número 4. El mayor coeficiente intelectual. Marilyn Bonsabbat, nacida el 11 de agosto del año 1946, si bien, cuando solo tenía 10 años, había registrado el mayor coeficiente intelectual en un infante. Sus padres decidieron guardar esta información y no hacerla pública, para que ella pudiera tener una vida normal. Dejando tempranamente la universidad, dedicó su tiempo a realizar inversiones en acciones y bienes raíces, pero luego se daría cuenta de que quería ser escritora, por lo que creó novelas y cuentos, utilizando seudónimos. Eso fue hasta que en el año 1985, el libro de los récords mundiales, publicó su coeficiente intelectual. Algo que había estado privado, se convirtió en información de público conocimiento. Desde ese entonces, alcanzaría un reconocimiento internacional. Al día de hoy se dedica a escribir artículos, donde propone soluciones a algunos de los problemas del mundo. Su coeficiente intelectual alcanza los 228 puntos. Número 3. La mujer con más hijos. Feodor Basileit. La señora Basileit vivió entre 1816 y 1872, en Moscú. Tuvo un total de 27 embarazos, los cuales se componen de 16 gemelos, 7 veces trillizos, 4 cuatrillizos. Esto nos da un total de 69 nacimientos, de los cuales 67 sobrevivieron. Estuvo embarazada durante todo el tiempo fértil de una mujer, es decir, aproximadamente 20 años. Como hemos visto, no tuvo un solo hijo único. Los descendientes de esta mujer siguen viviendo en Rusia, y perciben algunos beneficios por parte del Estado. El que fue su marido por un buen tiempo, se casó con otra mujer, con la cual tuvo 18 hijos más, de un total de 8 embarazos. Número 2. La artista marcial Claude Bruce. Comenzó a estudiar artes marciales alrededor de los 7 años. Su hermano, que ya estaba practicando artes marciales, le inspiró para ella misma iniciarse en esto. Es cuarto Adán en el arte marcial Tang Soo Do. Ha participado en varias películas, entre ellas Las Guardianes de la Galaxia, Thor y Kick-Ass. Segunda parte. En el año 2010, ganó el récord mundial Guinness por lanzar la mayor cantidad de patadas en un minuto. Este número llegó a 212. Número 1. La mujer con más poderes mentales. Nina Kulagina nació el 30 de julio de 1926, y vivió hasta abril del año 1990. Esta mujer tenía excepcionales poderes mentales. Al mismo tiempo tenía la disposición para mostrarlos, ya que frecuentemente recibía la visita de periodistas y también científicos que querían verificar la realidad de sus increíbles habilidades. Desde muy joven se unió al ejército rojo, en el cual se encargaba de la radio en un tanque. Esto fue hasta que recibió fuego enemigo, estando herida por un buen tiempo. Posteriormente se casaría y tendría un hijo. Podía realizar todo tipo de pruebas, desde mover objetos metálicos y no metálicos, podía mirar con la yema de los dedos. También en una ocasión levantó por unos segundos una pelota de ping pong. También realizaría una hazaña aún más asombrosa. En el año 1970, el 10 de marzo, estando en un laboratorio de Leningrado, con la presencia del científico Sergeyev, se le pidió que utilizara sus habilidades para parar el corazón de una rana. Nina comenzó a concentrarse en la rana, y primero la frecuencia cardíaca de la rana aumentó. Luego se hizo cada vez más lenta, hasta que finalmente el corazón de la rana dejó de latir. Hizo más de 40 presentaciones en los últimos 20 años de su vida. En varias de estas habían científicos y magos. También en varias otras, las demostraciones se realizaron en laboratorios, pasando la historia como una de las mujeres más sorprendentes, por su enorme energía psíquica. Nos vemos pronto desde Unamun. Recuerda suscribirte y darle una mano arriba para ver más de estos videos extraños.